EL MACHING GOL YAM-YAM-YAM-YAM-BAO PANIA 97 PANIA 97 CUMBIA Poblana Báilala Y gózala Que suene El cumbió Sonidera Pueblita Pueblita Los rumberos me preguntan Que tiene mi rumba En la Ciudad de México Publicidades Publicidades El MACHING GOL Estelares De la Salsa De la Salsa Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master